Nosotros hemos tomado la decisión de salir a la calle a protestar por varios problemas que aquejan a la comunidad. Primero, el botadero de basura, este humo que no tienes aquí, ha acosado durante mes y medio. Eso es porque el tratamiento de la basura no se le está dando su trato como tiene que ser. El llamado es para el alcalde, para que el alcalde se apersone aquí y trate de resolver ese problema. Este problema fue visto hace semanas pasadas en Cámara, donde una comisión de concejales subieron al botadero de basura, hicieron un estudio y vieron que las condiciones de ese botadero de basura están perjudicando a todo el pueblo del Peñón. Ya tenemos varios casos de enfermedades broncopulmonares en nuestro CDI, porque eso es todas las noches y todas las madrugadas, ese humo vertiendo en toda esta comunidad. Bueno, aquí estamos desde la 6 de la Mejana protestando por el problema del vertedero de basura, que el humo, cuando el viento cambia prácticamente pareciera que estuviéramos en Mérida, porque es la cantidad de humo y pareciera que es neblina. Entonces estamos aquí protestando por la falta de mantenimiento que le hace falta al vertedero de basura. Y entonces le hacemos un llamado al alcalde que por favor se aboca a esta gran problemática que tenemos. Hasta que no estamos aquí, hasta que no pase una máquina para hacerle el mantenimiento al vertedero de basura, no vamos a quitar la protesta de aquí, de nuestra comunidad del Peñón.